¡Venga, mi buena amigo! ¡Esa campaña volveremos a estar contigo! ¡Ya dejaremos de corazón! ¡Esta deshace de querer! ¡1-1! ¡No me importa, no querida! No va más el término del partido. Pito del árbitro brasileño, Wilton Pereira Sampaio, para la clasificación de Deportivo Pereira, quedando en el segundo lugar. Esto está por concluir. No me la va a meter más tiempos a esto Sampaio. ¡Señoras y señores! Deportivo Pereira está en los octavos de final de la Copa Libertadores. Empató el Mantecaña y le bastó para clasificarse. Se clasifica el Mantecaña. Esto es histórico para mi equipo. Esto es histórico para mi ciudad. Se clasifica Deportivo Pereira a la siguiente fase, a los octavos de final de la Copa Libertadores. Y nos abrazamos todos en esta hermosa ciudad. ¡Vamos a ver una banda! ¡Es la más loca de todas! ¡Decide siempre al peregrano! ¡Yo quiero ganar la Copa! ¡Para salir campeones! ¡Hay que poner más huevos! ¡Huevos! ¡Nuda la camiseta! ¡Quiero salir primero! ¡Quiero salir primero! ¡Estamos en octavos! ¡Estamos en octavos! ¡Vamos! 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 ¡Hey muchachos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy Deportivo Pereira vs Independiente del Valle. El equipo que viene de ser, nada más en ambos, el campeón de la Copa Sudamericana, el cual se enfrenta el campeón de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana, independiente de mi valle, que viene en una muy mala racha, ya que perdió 3 de sus 4 partidos de preparación. El equipo que viene también en una racha muy buena, que viene de iniciar la Liga contra un Deportivo Cali, que nos perdió 2 goles por cero, luego fuimos a la Ciudad de Bogotá contra Millonarios, luego fuimos a la Ciudad de Neiva a jugar contra Atlético Huila, perdimos 2 goles por cero, pero en algunos partidos se ha evidenciado un avance futbolístico, el equipo se está acoplando, entonces la verdad que le tengo mucha fe al partido de hoy. Pues les adelanto algo, se viene vlog en Ecuador, pase lo que pase hoy, se viene vlog en Ecuador, ya saben muchachos, es para que le den mucho apoyo, es la mejor forma para que apoyen a este canal y suscribiéndose, entonces espero el apoyo, muchas gracias. Deportivo Cali se caracteriza por tener una hinchada que siempre sorprende a Colombia y a Brasil América, entonces vamos a ver que nos espera hoy en el RUN y con toda la fe. Esta campaña volveremos a estar contigo, ya dejaremos de corazón, ya dejaremos de corazón, ya dejaremos de querer, uno, uno, uno. Como te voy a olvidar, cuando era chico y te traía, a veras de Portugal, y su lugar de fantasía, y si tal era el campeón, todo el evento de la alegría. Gracias. 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 Muchachos. arrancó esto. Moriremos de la alegría. Vamos Pereira a ganar. Te alentaremos toda la vida. Y si saliera a ganar. Y si saliera a ganar. Nosotros no iré. Alegrino a ganar. Viables de la alegría. ¡Vamos de la alegría! V 여러분, ven a ganar. Me الذي podemos otorgar. ¡Qué nos peroods diese! A ganar la ganar. Te amouveremos de todos. Gracias. Si saliera de ganar en el futuro. Llego de tener voluntad, la bonita. ¡Gracias! 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 ¡Ay no! ¡Dale! ¡Gracias! 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 ¡Nos salvamos por todos! ¡Es muy grande! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Yo quiero ganar la Copa para salir campeones. Hay que poner más huevos, huevos. Subar la camiseta, quiero salir primero. Quiero salir primero. ¡Vamos! 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 ¡Fuerza a mi primero! ¡Fuerza a mi primero! No vas a ver ninguna banda que la más roja de todas que sigue siempre a tener ¡Fuerza a mi primero! 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 ¡Golazo! 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 ¡Vamos, vamos! ¡La vuelta yo quiero dar! ¡Pereirano, hoy no me podés fallar! ¡Vamos de por! ¡Vamos de por! ¡Vamos de por! ¡Vamos de por! Queremos salir campeones este año, ustedes con la noveos que calentamos. Hace mucho tiempo que la vuelta yo quiero dar. ¡Pereirano, hoy no me podés fallar! ¡Vamos de por! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos directos! ¡Vamos! 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 ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, 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 ole, ole, ole!